Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Sesión SH, esta vez tenemos a un artista catagenero pero criado en Bogotá y digamos que esa mezcla le dio a Manuel Medrano el tono y digamos la melodía y la composición que hoy tiene. Manuel, bienvenido a Lenario. Hola, muchas gracias, un saludo para todas las personas que nos acompañan en esta tarde y para nuestros club de fans de Cartagena y de Barranquilla. Bueno, contémosle a nuestros visitantes de nuestro canal de YouTube quién es Manuel Medrano, cómo comenzaste a componer y bueno, cuál es esta propuesta con la que te presentas ante Colombia. Bueno, yo soy un cantautor colombiano, nací en Cartagena, me crié en Bogotá desde muy niño, desde que era muy chico mi familia decidió irse a vivir a Bogotá, entonces esta fue la ciudad donde crecí, donde tuve mis primeros amigos, donde hice mis primeros juegos, donde como que de pronto me conecté con la música al crecer y bueno, hoy en día tengo el privilegio por decirlo así, de poder compartir la música que hago con todas las personas que me escuchan. Bueno, y cuéntanos cómo comenzaste a cantar, digamos, en las esferas más ocultas, por así decirlo, de Bogotá y cómo llegaste, bueno, a estar firmado ya por una disquera y contar un poco de Afuera del Planeta, que fue el título de Arnos. Claro, fue muy lindo porque yo estaba muy pequeño, yo tenía 14 años más o menos y pensaba que era imposible tocar en un bar o en un café, sabes, en la ciudad y un amigo se quedó sin trabajo. En ese entonces yo le dije, bueno, vamos a mirar, bueno, yo tenía 14 años, él tenía 23 años, yo le dije, vamos a ver qué tan difícil es entrar a tocar en un bar y le ensayamos esa semana, los dos, o sea, él se sabía algunas canciones en la guitarra, yo no sabía otras canciones en la guitarra, hicimos practicar esa semana y la semana siguiente fuimos a ver si nos contrataban en un bar y efectivamente el mismo día que salimos conseguimos como cantar en un bar la semana siguiente y pues más que ser un trabajo era algo como que a mí me divertía mucho, sabes, con el pasar del tiempo y después como que me invitaron a diferentes bares, restaurantes y eventos a cantar, yo hacía covers de otros artistas, como que empecé a escribir mis propias canciones y a los 19 años dije como esto es lo que quiero hacer con mi vida y creo que no voy a hacer absolutamente nada más que no sea como escribir canciones y trabajar en pro a desarrollar como mi proyecto como solista. Bueno, ¿y cómo llegas fuera del planeta o cómo la conviertes en el primer sencillo? Porque no fue la primera que confusió. No, realmente yo empecé a escribir canciones en el 2008, fuera del planeta la escribí en el 2013 y la lanzamos como single, como abrebocas de mi carrera como solista a finales de 2014. Bueno, yo creo que todo es un proceso, como que a los 19 años yo decidí no hacer nada más que no fuera como escribir canciones y vivir de lo que yo hacía, de la música. Ahí empezó como un proceso de aprendizaje, de formación, de creación, de desarrollo del proyecto, también como de composición, ¿sabes? Y cuando escribí afuera del planeta ya habíamos hecho como bastante trabajo con mis músicos, con mi equipo de trabajo, como entre preproducir la música, nos encerramos en un estudio durante todo el 2013 a grabar las canciones, como a encontrar como ese sonido, pues, ¿sabes? que es lo que hoy estamos mostrando como pop fundido, yo lo llamo así. Y bueno, ya el 2014 la decisión fue, pues como después de todo ese feedback que habíamos recibido de la gente de los videos en YouTube, como de tanto amor, decimos grabar un disco y lanzarlo. Y el primer paso fue grabar una canción y lanzarla como primer sencillo, como abrebocas de ese disco que íbamos a lanzar. Afuera del planeta llegó a mediados de 2013 y fue, como todas las canciones, un regalo de Dios. Yo no toco piano, pero ese día decidí ponerle las manos al piano y pasar algunos de los acordes que me sabía de guitarra. Y esta canción ya estaba ahí, como escrita prácticamente, ¿sabes? Bueno, la escribí, la grabamos como primer single y nos tomamos con la sorpresa que la gente se conectó mucho con la canción y esta canción, pues, nos abrió un camino y unas puertas que hoy en día, no sé, estamos disfrutando mucho. Bueno, entonces creo que es hora de presentar a las fanáticas y a los fanáticos afuera del planeta. ¿O sea que sí? ¿Eso es hora de presentar a las fanáticas? ¿Sí? 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 Hoy me siento afuera del planeta y no puedo respirar muy bien No están tus labios donde los dejé, no fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que te besé, que usaba loco pero tú también Todo brillaba, tus ojos, tu pelo, todo se movía a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr y me tomaste de la mano para siempre Y ahora sé, cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde te quieras Y ahora sé, cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras A donde tú quieras Yo me siento afuera del planeta y no puedo respirar muy bien No están tus labios donde los dejé, no fue la vida como la planeamos Recuerdo el día en el que te besé, que usaba loco pero tú también Todo brillaba, tus ojos, tu pelo, todo se caía a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr y me tomaste de la mano para siempre Y ahora sé, cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras A donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras A donde tú quieras Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras